El día después de las elecciones, recibiendo la visita de los candidatos que ya son electos, en este caso, senador nacional electo Humberto Schiavoni. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ustedes, Marcelo, por invitarnos. Como con tanta ecuanimidad lo han hecho durante toda la campaña. Bueno, y felicitaciones por esta elección. ¿Qué lectura hace de la elección de Cambiemos a nivel nacional? Usted es presidente del PRO y a nivel provincial. Bueno, en primer lugar, la Argentina ratificó un rumbo, reconfirmó una política y esto fue consolidando el espacio de Cambiemos y fue consolidando esta idea de cambio que la inauguró el presidente Macri desde el día posterior a su asunción en el 2015. En la provincia nosotros hemos avanzado un poco más en conquistar más adhesión de misioneros al proyecto de Cambiemos en la provincia. Claramente hemos consolidado también esta alternativa política en la provincia que es Cambiemos. Obviamente que esto falta mucho, es un camino largo. Recién hablaba con un colega y le decía, mirá, no es tan sencillo conseguir votos. Es una tarea que requiere muchísima coordinación, muchísimo equipo, muchísima mística, muchos kilómetros, hablar con la gente. Pero nosotros pudimos hacer una campaña que en el marco de nuestras posibilidades objetivas de presencia territorial estamos más que satisfechos por el resultado. Hasta ahora, a esta altura del día, digamos, ¿qué resultado tiene en el sentido? ¿Por cuántos puntos gana Cambiemos en Posadas? ¿Cuánto es la diferencia a nivel provincial con la renovación? La diferencia a nivel provincial se achicó en 3 puntos y algo, 3 puntos 30, creo 3 puntos 40. Hay igual que esperar el escrutinio definitivo, que no creo que arroje mucha diferencia. El escrutinio definitivo va a arrojar diferencia seguramente en la distribución de las bancas de concejales, porque ahí la ley del EMA juega distinto. Pero, bueno, hemos achicado de 12 puntos a... Hemos achicado en 3 puntos y algo la diferencia. Para nosotros es muy importante porque había que sostener el trabajo de las PASO. Y la tendencia, digamos. Y, claro, exactamente. Y confirmar también, en este caso, una tendencia. Pero, bueno, tenemos que seguir dialogando con esa gente que no nos votó. ¿Eso a nivel provincial? ¿Y en Posadas? En Posadas la diferencia se estiró un poquitito, un punto creo arriba de las PASO. Ampliaron la diferencia. Ampliamos un poquitito la diferencia. En Oberá ampliamos la diferencia que habíamos ganado. Cambiemos, vuelve a ganar en Oberá, vuelve a ganar en Posadas. Vuelve a ganar en Posadas. Ganamos Iguazú, que habíamos perdido por 300 votos, ahora ganamos por cerca de 500 votos. Vamos a tener una presencia muy fuerte en el Consejo Deliberante de Iguazú. En fin, hemos hecho una... Sirvió ahí la visita del presidente Macri. Evidentemente. Evidentemente. Y también sirvió la de Gabriela Michetti en Oberá. En todos los lugares de la provincia hemos acortado las diferencias. En algunos más y en otros menos. Pero lo importante es nuestra voluntad de seguir dialogando con aquellos que no nos votaron. tratar de sumarlos a este cambio que está transformando la Argentina y que nosotros pensamos que Misiones también tiene que ser protagonista de este nuevo país que está naciendo. Apenas terminada la elección y el triunfo, digamos, el respaldo, el tremendo respaldo al gobierno nacional que dio el país, el presidente Macri esta mañana ya dio una conferencia de prensa, anunció convocatoria a los gobernadores, incluso a los intendentes para comenzar a trabajar en varios proyectos de reforma. La reforma permanente lo denominó. ¿Cómo ve eso y qué información nos puede dar sobre ese tema? Bueno, esto... Recordemos que muchas decisiones de inversión, muchas decisiones políticas, muchos acuerdos, quedaron como congelados cuando arrancó el proceso electoral. Y ahora lo que tenemos que hacer, como argentinos, esto ya excede largamente a Cambiemos, al presidente Macri, a nosotros, tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar esta decisión de los argentinos y avanzar lo más rápido posible en muchas reformas que tengan como resultado objetivo que cada día estemos un poco mejor, que tengamos más trabajo, más inversión, en fin, que cada día tengamos mejores posibilidades para derrotar la pobreza, que es el objetivo, no del presidente Macri, que la Argentina, que la sociedad argentina se ha impuesto. Macri va a esperar a que asuman sus diputados, usted como senador, es decir, sus legisladores a aumentar su cantidad, su poderío legislativo y con eso llevar adelante las reformas y otra, un poco la que ya dijo hoy, empezar a negociar ya. ¿Piensa que de aquí a fin de año hay reformas que ya se podrán implementar? Ahora, absolutamente, acá no hay ninguna especulación con el número, acá hay una decisión del pueblo, por eso dije anteriormente que es una decisión impuesta, autoimpuesta por el pueblo argentino y lo que nosotros no podemos hacer como dirigentes políticos es perder el tiempo, sino todo lo contrario, avanzar y trabajar sobre esa decisión que se ha manifestado el domingo en las urnas. Ahora, una decisión manifestada en las urnas que supera, me parece a mí, las expectativas previas del propio Cambiemos, es decir, no sé, ¿tenían pensado ganar en Salta? No, ya te digo que no. Ya, ya, no, no, digamos, por encima, un respaldo de la gente muy por encima de lo que venían pensando o con la expectativa que podían tener. Sí, estos procesos electorales tienen esa dinámica, evidentemente, así como ganamos en Salta, perdimos en San Luis, por eso digo que ya mi experiencia me indica que sostener el caudal de voto de las PASO es una tarea muy difícil y que muchas veces se da como ya por hecha y no pasa así. Fíjate una cosa, en el 2015 el oficialismo en la provincia, nuestra provincia, aumentó cerca de 20 puntos entre las PASO y la general, o 18 puntos. Bueno, y así como en otros lugares, en el caso de San Luis, hoy nosotros perdimos cerca de 12 puntos entre las PASO y la general. Y en otros lugares, como en Santa Fe, como en Salta, pudimos seguir avanzando. Y en Córdoba lo consolidamos. Terminada esta elección en la provincia de Misiones, ¿cambiemos ahora, digamos, va por la gobernación de la provincia? Este proyecto, este proceso, no terminó ayer, sino que empezó nuevamente algo nuevo, que es, como te decía al principio, la consolidación de una alternativa de cambio en Misiones. Esto es Cambiemos. Hubo un primer desafío que fue amalgamar distintas culturas políticas, distintas tradiciones partidarias, y poder llevar adelante una campaña exitosa. Ese primer paso lo hemos podido hacer, hemos cohesionado un gran equipo de trabajo, esto lo digo con todas las letras, hemos aprendido a conocernos de la mejor manera que se puede conocer en política, trabajando codo a codo, recorriendo el territorio, hablando con la gente, programando. Y lo hemos hecho con los dirigentes de la UCR, con los dirigentes de Libertad, Valores y Cambio, con los dirigentes del Partido FE. Esto nos da una gran plataforma de lanzamiento, porque este equipo está cohesionado, y ahora viene el desafío de seguir trabajando para que esta alternativa se vaya consolidando y profundizando en aquellos lugares de la provincia que no nos fue tan bien. Y sí, consolidar en los que sí nos fue muy bien. ¿Quiere decir, va por la gobernación? Cambiemos, nació no solamente como una alternativa para gobernar el país, sino también las 24 provincias y los municipios del país. Obviamente que vamos a trabajar para que esa sea la alternativa. Bueno, le quiero preguntar, ¿qué cambiaría en la estrategia electoral? Pero hay pueblos donde no han tenido una representación con fuerza, digamos. ¿De aquí a futuro, qué cambiaría o dónde van a apuntalar? Dialogar, como dije antes, con todos aquellos misioneros que no nos acompañaron, y obviamente seguir conversando, seguir escuchando a todos aquellos que nos acompañaron. La estrategia está muy clara, hay un mapa nítido, donde sabemos que tenemos que tener mayor presencia territorial, tenemos que profundizar nuestras visitas, tenemos que consolidar nuestros grupos de trabajo de dirigentes en esos lugares. Pero eso es horas, kilómetros y mucha saliva. El presidente esta mañana, apenas terminadas las elecciones, dijo que quiere convertir a la Argentina en una potencia de la generación de energía limpia, de la energía ecológica. Usted está al frente de una de las principales generadoras de energía del país, y aquí tenemos mucha biomasa, por ejemplo, mucho sol, mucho potencial para la energía solar. Es decir, ¿cómo ve ese camino, ese potencial? ¿Qué están estudiando? Bueno, muchísimo potencial, pero necesita de decisiones políticas muy concretas. La Argentina tradicionalmente concentró su matriz energética en la producción de energías térmicas, es decir, las centrales que se alimentan con fuel oil o con gas. Además, esta es una energía muy contaminante, porque son gases que se largan a la atmósfera. Tienen la ventaja de que son de rápida implementación. Entonces, en momentos de crisis o de petróleo barato, son la mejor alternativa. Ahora, el presidente Macri, y esto conozco porque desde el inicio de este proyecto se trabajó sobre la base de las energías limpias, de las energías renovables. La Argentina fatalmente tiene que ir diversificando su matriz energética para que cada vez el componente de energía limpia, de energía renovable, le supere al de energía térmica. Las represas son seguramente la energía más renovable y más limpia de todas, pero la construcción de una represa tiene un impacto significativo en el ambiente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con respecto a ver cuál es la magnitud de ese impacto y cómo se morigera ese impacto. Pero después está la fotovoltaica, que da muy buenos resultados en el noroeste del país. Tanto en La Rioja, Catamarca, como Jujuy, se están armando parques fotovoltaicos muy importantes. La eólica, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Y nosotros tenemos una muy importante, que es la utilización de la biomasa, es decir, aquellos desperdicios de los aserraderos o de las papeleras, transformar en alimento para calderas que mueven turbinas que generan energía. Ya existen misiones, la primera de la empresa Pindó, ejemplo en el país, en la zona del Dorado, en la zona de Puerto Esperanza, que lamentablemente el presidente no pudo recorrerla por el tiempo que nos tuvo en Iguazú. Pero Pindó es un ejemplo de empresarios, con una gran vocación, con una gran decisión. La familia Scherer, que es el típico empresario misionero al que nosotros tenemos que apuntar. Emprendedor y que está dispuesto a subir de escala, digamos. Vale la pena visitar eso. Pero ese es un modelo muy importante. Son inversiones muy grandes, necesitan mucha alimentación. No puede haber variables, tiene que estar atrás o complementado con una industria que genere mucho material para alimentar esas calderas. Bueno, masa boscosa en la región tenemos. Incluso ahora se viene el potencial de la fábrica de casas de madera, ¿no? Bueno, eso es otra oportunidad inédita que tiene nuestra provincia. Como sabemos, el 10% de todas las viviendas que financia el Estado Nacional tienen que ser de madera. Y además, el Banco Nación, conjuntamente con la Secretaría de Vivienda, establecieron que la vivienda de madera puede ser hipotecada. Y con los créditos hipotecarios que empieza a haber en abundancia en la Argentina, complementa un paquete de expectativas para la industria maderera muy, muy, muy relevante. Porque si bien Misiones y Corrientes en conjunto son la principal potencia forestal, porque tienen cerca de 700.000 hectáreas implantadas de pino y de eucaliptus, claramente Misiones es líder en el país en la fabricación de casas de madera. Bueno, dos preguntas más. ¿Qué análisis hace de Posadas, concretamente? Se ratificó las PASO, con un gran crecimiento de todo Cambiemos. Ganamos por cerca de 13 puntos la ciudad de Posadas. Excelentes dirigentes, mucho trabajo territorial, mucha presencia como es normal en una capital como la nuestra. Bueno, tenemos que el resultado de Posadas, tratar de extender a aquellas localidades donde no nos fue tan bien. Bueno, finalmente, ¿qué se puede esperar de la economía en los próximos meses? ¿Y cuál va a ser su rol en el Senado? Porque a su vez usted es presidente del PRO, digo, no es un senador más, sino el presidente del partido, del presidente de la Nación, va a estar en el Senado. Sí, nosotros funcionamos como un gran equipo, sin presencias estelares. Acá la única presencia estelar es la del presidente, todo el resto hemos trabajado siempre desde el inicio de este proyecto, como un gran equipo. O sea que el rol en el Senado lo va a definir el equipo, seguramente a partir de la semana que viene o la otra empezaremos a trabajar esos temas. Yo mañana tengo un almuerzo en Casa Rosada. ¿Y qué se espera de la economía? Yo creo que la economía ya ha dado muestras de que está en una tendencia de crecimiento, dejando atrás la recesión, que la inflación, pese a que todavía tiene algunos picos, tiene una tendencia hacia la baja. Este año vamos a tener la mitad de la inflación que tuvimos el año pasado y aspiramos en el año que viene a tener la mitad de este año. Es un trabajo de todos los días, no hay que descuidarse. Empiezan a haber en la Argentina inversiones que antes no venían. Entonces creo que el conjunto de la economía es muy favorable para los argentinos. Se empezaron a generar nuevamente puestos de trabajo. La construcción está por tocar su pico histórico en cantidad de operarios empleados, que fue en el 2013, si mal no recuerdo. Ahora lo está por tocar nuevamente en el 2017. Obviamente es el inicio de esta Argentina que están haciendo, pero hay que consolidarla todos los días. Por eso la importancia de esta decisión de reformas que ha lanzado el presidente Macri. Y respaldado a la sociedad. Gracias por venir. Gracias. El día después de las elecciones con el senador nacional electo, Humberto Schiavone. Seguimos.